El problema en emergencias es la falta de agua. Entonces, esa ha sido la idea, solucionar el problema de falta de agua en época de emergencia. La innovación es hacer este sistema compacto. No existe sistema en el mundo que tenga separador de sólidos, tratamiento de agua, homosis inversa y además sistema de desinfección llenado y tapado de cualquier envase. Desde backing box hasta botellas chicas, 20 litros y el envase que pudiera sacar la máquina lo hace. La solución en temas de cuando el agua tiene demasiado sólido en suspensión, que son casos de guay, donde superan los 500 NTU quizá más, es un separador de sólidos compacto, como el que está acá. Este separador de sólidos tiene una capacidad de 4 galones por minuto y separa muy eficientemente de manera centrífuga todos los sólidos pesados del agua. Entonces, pasar por ese separador de sólidos y una etapa de filtrado y finalmente, homosis inversa garantiza una calidad de agua de la mejor que se puede tener. Porque el homosis inversa no solamente retiene sólidos en suspensión, sólidos disueltos, además bacterias y deja el agua 100% pura y segura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.